Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este mini vídeo informativo, ya que va a ser nada rápido. Y es que llevo cosas así de un año, en el que quería cambiar el nombre del canal y, bueno, porque no he conseguido que el Armando, que ahora lo he puesto ahí, su imagen, me ha hecho ya un banner y un logo, que también me ha gustado un dibujo que me ha visto una amiga mía y demás. Y voy a cambiar el nombre del canal. Aparte, eso verán mini cambios, como que intentaré que los vídeos duren hasta 30 minutos como mucho y cuando consiga el micrófono nuevo, pues... o sea, el micrófono nuevo. ¿Qué más deciros?